2020, un año lleno de bendiciones para todos ustedes, queridos amigos y miembros de la familia salesiana. Aquí de nuevo con ustedes, lleno de afecto y de gratitud. Quiero bendecirlos con la fórmula de la bendición que se encuentra en el libro de los números. Una bendición que el mismo Señor ha dictado a Moisés para que bendiga a su pueblo. El Señor los bendiga y los proteja. Ilumine su rostro sobre todos ustedes. Les conceda su favor. El Señor los colme de su paz. Les muestre su rostro y les conceda toda clase de bien y bendición. Son mis deseos con todo el corazón para cada uno de ustedes, para cada comunidad educativa, pastoral. Que el Señor se manifieste y manifieste su paz en la vida de todos y cada uno. Y así seremos nosotros portadores de bendición, de paz, de alegría y de bien para todos nuestros jóvenes destinatarios. Para todas las personas que entren en contacto con nosotros. Que este año 2020 sea un año bendecido, lleno de paz, de bien y de amor. Quiero proponerles que en este año 2020 trabajemos nuestra dimensión espiritual en un primer momento. Vendrán otros, pero fundamental que seamos personas y comunidades de oración. Qué bueno que podamos favorecer en todas nuestras comunidades educativas o pastorales la profundidad espiritual. Y particularmente favorecer la dimensión sacramental, la Eucaristía y la reconciliación. No solamente para nosotros personalmente, sino también para nuestros jóvenes destinatarios. Ser personas de oración, hombres y mujeres de Dios. Que se encuentran fácilmente con el Señor en el sacramento de la Eucaristía que se ofrece a todas las comunidades. Ojalá diariamente en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Un bonito propósito. Nada difícil de llevar a cabo en nuestros proyectos educativos pastorales. Segundo elemento, mis queridos amigos. Celebramos el 24 de enero la fiesta de San Francisco de Sales. Es el patrono de la familia salesiana. Allí se inspira Don Bosco. Y precisamente quiero traer a colación una frase y un recuerdo de Don Bosco. Sus propósitos de ordenación sacerdotal fueron muy concretos. Uno de ellos, la caridad y la dulzura de San Francisco de Sales serán motivo de inspiración para mi vida. Pues que también, como lo fue para Don Bosco, sean motivo de inspiración para nuestra vida. Caridad y dulzura. Si somos hombres y mujeres de oración, de vida espiritual profunda, no podemos dejar a un lado entonces la bondad, la dulzura, la caridad del santo patrono, San Francisco de Sales. Patrono principal de nuestra familia salesiana. De igual manera, 31 de enero, fiesta de San Juan Bosco. Nuestro padre, maestro y amigo, San Juan Bosco. Tenemos que ser nosotros reflejo de su espiritualidad. A propósito, el rector mayor nos regala este año su aguinaldo. Y en su aguinaldo nos deja entrever la figura de un San Juan Bosco comprometido con la misión y la formación integral de nuestros jóvenes destinatarios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El hombre de fe, el hombre de Dios, que confía plenamente en él, que se hace de Dios para pertenecer a la humanidad. Así nos corresponde a nosotros formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Hombres de Dios, pero comprometidos con la humanidad. Y por eso decididos a fomentar en nuestros jóvenes destinatarios y en todas las personas un compromiso social. La sensibilidad social. El compromiso con los más pobres. Con la sociedad. Y así no formar simplemente bachilleres, estudiantes, sabios, sino hombres de Dios comprometidos con la humanidad. ¡Qué tarea tan hermosa la que nos corresponde! Y lo hacemos en nombre de Don Bosco, de San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud. Hoy somos nosotros responsables de llevar al mundo este rostro de compromiso con la humanidad. Formando buenos cristianos y honestos ciudadanos. Y para terminar, una palabrita al oído. Somos una comunidad de bendecidos. Entonces, seamos nosotros portadores de bendición. Que todo quien se encuentre con nosotros, se encuentre con el rostro de Dios que bendice y que ama. Dios los bendiga. Un feliz año para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!